Hola que tal compañeros, bienvenidos a un nuevo video Hola mis suscriptores, espero que se encuentren muy bien y los que están a venir por esta linda familia Si estás viendo el video y no estás suscrito, suscríbete, compártelo y dale like Andamos aquí desde Lepaera Lempiras Lepaera Lempiras es un lugar muy de encanto Es un pueblito, se podría decir, muy de encanto La verdad tiene mucho que mostrar la población hondureña y extranjera también Estamos en esta ocasión en la iglesia católica En la iglesia católica que fue construida en el 28 de julio de 1648 Su nombre es Santiago Apóstol Se dice que esta iglesia fue construida por los españoles en el 1648 Ahorita les hago un video, les hago unas tomas y luego los miro La iglesia católica que fue construida para la gente hola qué tal mis crack hola qué tal mis amigos seguimos con el recorrido de la paella lempira y algo muy bonito de la paella lempira también es su parque su parque es una belleza es parque central de que le para la lempira podemos observar que la mayoría de calles de la paella lempira también están totalmente pavimentadas o sea que aquí no hay calles de tierra amigo aquí está eliminado eso algo muy bonito también que destaca la paella lempira es su gente la gente es muy amable bien tranquila podemos observar también que el casco histórico es muy bonito lo tienen muy bien conservado amigos espero les guste el vídeo ahorita lo voy a mostrar el parque de aquí de la paera nos miro luego ah 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Por eso fue que los terminaron? Sí, entonces cuando les terminaron. Entonces Lepa era. Lepa era. ¿Es una historia que quedó? Sí, es un decir. Mucho gusto. Gracias por tenerlo en nuestro canal. Sí. La verdad que nos agrada bastante las personas como usted que puedan compartir un poco de su pueblo. Sí, sí. Aquí pues la gente es bien amable. Lo único que aquí lo que dificulta el turismo es que como queda cerca, gracias. Digamos, vienen los equipos a jugar, no se quedan aquí, sino que se quedan gracias y vienen acá. Entonces por eso. Muchas gracias. Sí, vaya pues. Está bien. Hola, ¿qué tal mis amigos? Hola, ¿qué tal mis cracks? Aquí siempre continuando con el recorrido. Siempre aquí el de Lepa era Lempira. Ahorita lo dirigimos al puente de la Amistad. El puente de la Amistad fue construido no más hace mucho, unos cuatro años, por el alcalde actual que está ahorita. Si ustedes pueden observar también en cámara ahí, las calles de Lepa era como recalco también están totalmente con concreto. O sea que aquí no hay problema de que va a arruinar su carrito, su moto o lo que sea. Ahorita les voy a mostrar el puente y espero les guste. ¡Suscríbete al canal! Hola, ¿qué tal amigos? Pues aquí estamos siempre en el recorrido de Lepa era Lempira y nos vinimos a otro puente que está en la parte de abajo. Este puente también se llama Puente La Dignidad. Así se llama este puente. La verdad que es muy bonito aquí en el de Lepa era Lempira. Yo le calculo un aproximado de unos 180 metros, como 100 metros de altura más o menos lo que es este puente aquí. La verdad que es muy bonito. La verdad que este puente, lo que me encanta también que cuando uno camina sí se mece. Eso está bien, bien ready. La verdad porque se siente la adrenalina y está totalmente construido de tablas. Así como lo escuchan. Ahorita seguimos con el recorrido y luego les muestro más tomas. ¡Gracias! 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 Hola que tal amigos. Pues ya hemos llegado al final del video, pues de Lepa era Lempira. le mostramos un montón de cosas y la infinidad que tiene aparte que nos quedamos con ganas de seguir mostrando ya que no mostramos en total todo por el tiempo porque ya nos hizo un poco tarde para las grabaciones y todo eso, espero les guste el video compartanlo, déjenme un comentario suscríbete si no lo estás y hasta pronto, nos vemos